en esta hora, las revoluciones de un radio se encienden al máximo. Estás a punto de entrar al mejor programa especializado del centro del país. Motor FM. Estamos desde luego de Aguascalientes, México, para vivir las últimas vueltas. Aquí viene Cristian Asturibarra, que está dada a unas pocas puertas de conseguir el campeonato para San Luis Potosí. El profe Paco González Verástegui, llegando a la zona de la chicana, sorpresa te da la vida, la vida te da sorpresa. Además, toda la información del motociclismo nacional e internacional. Motor FM, la verdadera zona automotriz, es presentada por Pool Injection de San Luis. Hoy, en Motor FM, te traeremos todos los detalles de lo que se suscitó el pasado ocho de junio, en las instalaciones de la FENAPO. En un programa pregrabado, te traeremos toda la información. ¿Qué es el tuning? ¿Qué es el SPL? ¿Qué es el SQ? Y toda la información de este gran evento. Además, simultáneamente, toda la información de lo que se suscitó allá en Canadá, el premio de la Fórmula 1. Por si esto fuera poco, toda la información de la NASCAR México, en donde Dani Suárez se coloca a la cabeza de la NASCAR Toyota Series. La información de potosinos por la de cuadros impulsado por Power Gas. Esto, toda la información del Audio Fest, información tecnológica y todo el buen humor. Bienvenidos a Motor FM. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes a una emisión más, el mejor programa radiofónico automotriz del centro del país, Motor FM. Ahora, en un talante distinto, nos salimos de cabina, estamos desde las instalaciones de la FENAPO, para lo que es este noveno, noveno Audio Fest, un evento de audio tuning y SPL, entre otras tantas modalidades que tiene este gran evento. Noé, se encuentra en la plataforma, en el acto de animación, ese hay que recordarlo, el animador oficial de este gran evento, y ahora me acompaña en el micrófono, como en algunas otras ocasiones, en algunos otros programas, el señor Adrián Gómez. ¿Cómo estás Adrián? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bien lo mencionas, aquí Noé está animando este gran evento, mucha tecnología, muchos autos, más de doscientos cincuenta participantes del Audio Fest, y pues en esta ocasión estoy aquí con. Sí, hablaremos de, pues de todo lo que conlleva un evento de esta envergadura, las cuestiones tecnológicas que son importantes, que hay amigos en casita, ustedes tienen que conocer, hablaremos sobre qué es el SPL, qué es el SQ, qué es el tuning, en fin, algunas cápsulas interesantes que hemos preparado el equipo de producción para todos ustedes, para que después de estos sesenta minutos se vayan con una información importante de lo que es este gran deporte, se puede llamar así, y que mucha gente no conoce. Es información, ¿No? Importante que la gente tiene que saber acerca de cómo modificar su coche, y sobre todo, ¿No? La tecnología que que engloba todo este tipo de eventos. ¿Tiene usted flojera? No, no, creo que lo veo un poco. No, lo que pasa es que me acaban de informar ahorita que se acaba de terminar ya la la Fórmula Uno, un poquito más adelante. Hablaremos de la Fórmula Uno, de todo lo que se está llevando a cabo en el Gran Circo, hablaremos también, Adriane, estamos, hay que recordarlo y mencionar a nuestros amigos que nos están escuchando este sabadito a través de Magnética, es un programa pregrabado, estamos ahorita en vivo en el Audio Fest, y este siguiente sábado estará saliendo, estará saliendo pregrabado, entonces, hay actividad en en Oscar México, hay actividad en la Fórmula Uno, daremos toda la información que ya programa a programa ustedes conocen, y todo lo que es la información de este gran evento. Sí, ahorita Ramiro Fidalgo también, ya hay noticias de Ramiro Fidalgo, que para, y es muy este, satisfactorio, ¿No? Para el programa de potencias por el adecuado tres, eh, ganó, ganó, pero un poquito más adelante hablaremos de esto. Los teléfonos en cabina, uno veintiocho ochenta y tres, ochenta y cuatro, y ochenta y cinco, la página en internet, cronomagazin.com.mx, para que usted, bueno, encuentre toda la información, eh, deportiva, y que ahora, en los últimos, eh, semanas, será un, eh, una, pues, página especial, una página diferente, donde estaremos hablando de toda la justa mundialista, es un programa de autos, sí, pero bueno, el, el evento del año es el mundial, entonces, cronomagazin se transforma, y estará llevándole a ustedes, minuto a minuto, los resultados de, eh, lo que esté pasando allá en Brasil, así como nuestra página en internet, nuestras redes sociales, señor Adrián, si es tan amable. Sí, eh, vamos a estar subiendo también información en zona, Santo Soledad, en zona automotriz en Facebook, y en mi cuenta personal de Twitter, arroba cronomagazin. Bueno, perfecto, bueno, entonces, antes, eh, sin tanto preámbulo, sin tanta, eh, presentación, ¿te parece si vamos a, eh, el audio, a la información oficial, información tecnológica de nuestros presentadores, de la gente que nos ha apoyado semana a semana y durante muchos años, esta información importante de nuestros amigos de Fuel Injection de San Luis, ¿te parece? Vamos, güey. Fuel Injection de San Luis, trae para ti. ¿Qué has preguntado? ¿Para qué sirve el Fuel Injection? ¿De qué se trata? ¿O por qué lo trae tu vehículo? Este sistema se encarga de llevar el combustible desde el tanque hasta los cilindros donde es inyectar. El Fuel Injection realiza la misma función que hace algunos años hacían la bomba de gasolina y el carburador. Para el máximo desempeño de este, es importante que no dejes que la gasolina de tu vehículo llegue a la reserva, ya que esto le puede causar un daño irreparable, ocasionando el cambio de algunas de sus partes. Información proporcionada por Fuel Injection de San Luis. Si requieres saber más sobre este funcionamiento en tu vehículo, comunícate al 166-3901 o dirígete a nuestra dirección. Carretera Río Verde, mil ochenta y ocho, en la colonia General Genovevo, Rivas Guillén, en donde un profesional te podrá atender y cubrir todas tus dudas. Fuel Injection de San Luis, a la vanguardia en tecnología. Bueno, pues ahí está la información importante, y antes de irnos a nuestro primer corte informativo, amigos que nos acompañan a través de la señal de la ciencia y la tecnología, la Fórmula Uno, hoy no está el señor Noé para que profundice sobre estos temas, es un amante de la Fórmula Uno, y a veces hasta fastidioso con este tema, pero bueno, hoy lo vamos a tomar de un tema más analítico y más serio, ¿le parece, señor? Sí, sí, se desarrolló el Gran Premio de Canadá, en donde lamentablemente es un, abandonaron diez coches, diez vehículos, es un circuito muy estratégico, no muy largo, son alrededor de setenta vueltas. Checo Pérez peleaba el tercer lugar, justo en ese momento lo rebasa Sebastián Betel, y por la parte de atrás, Felipe Massa, me lo avienta hasta muy lejos. Sí, es la información que nos está llegando en este momento a través de las redes sociales, a través de toda la tecnología, Checo venía compitiendo de buena manera, hay que esperar las sanciones de la Federación Internacional de Automovilismo, en lo que, pues bueno, se ha suscitado como un problema en el que pudo haber sido el mejor resultado del mexicano en el Gran Premio de Canadá, así es que bueno, la situación caliente, caliente, con lo que ha pasado esta tarde, este mediodía, allá en Canadá, con el Sergio Checo Pérez y con el brasileño Felipe Massa. Sí, es una competencia que hizo muy bien el Checo Pérez con una sola parada PITS, una estrategia que si bien ya la había aplicado antes en Sauber, creo que fue en esta misma, en este mismo pista de Canadá, en donde con una sola parada PITS, se consiguió un podio importante. En esta ocasión, las cosas iban saliendo de maravilla, ya tenía problemas eléctricos en el volante, y pues, cosa que aprovechó muy bien Sebastián Betel. Aquí lo extraño fue, fue el accidente, el percance que tuvo con Felipe Massa, en donde ya se va a tener este, que sentarse a ver la Federación Internacional de Automovilismo, ver los videos, analizar quién tuvo la culpa, aunque lo veo un poco complicado porque el hijo de la Federación Internacional de Automovilismo es el mismo promotor o es el mismo manager de Felipe Massa. Bueno, pues hay que esperar seguramente para el próximo sábado, o sea, este que están ustedes escuchando el programa, estará ya determinada la sanción, por lo pronto, Daniel Richardo ha ganado el Gran Premio de Canadá, una espectacular carrera en el circuito Gilles Villeneuve, el australiano se estrena como ganador en el Gran Circo, aprovechó en esta ocasión, Adrián, los problemas de Mercedes, que venía teniendo una excelente participación durante esa temporada, y bueno, Nico Rosberg termina segundo, Luis Hamilton avanza, abandona, perdón, y con esto, con esto la situación en el estado del campeonato empieza a cerrarse, Mercedes no le fue tan bien como ha venido siendo una constante, y esto abre oportunidades para los que vienen empujando de poder pelear por el Gran Circo. Esto es bueno para el espectáculo, ¿no? Porque ya te habías aburrido ya de ver a Mercedes ganar uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, esto es bueno para el espectáculo, ¿no? Y qué mejor que el coequipero de Sebastián Betel, bueno, porque los dos consiguieron podium, Sebastián Betel y y Daniel Richardo, consiguen, y por ahí dejan fuera a por una falla mecánica, pero se quedó fuera Hamilton, y es bueno para el espectáculo, porque ya empezaba a ser cansado. Sí, así es, así es que vamos al primer corte informativo de la estación, regresaremos, Adrián, con los resultados de la Fórmula Uno, lo que ha pasado también hace unos momentos en Ascar, hay que recordar que estamos transmitiendo pregrabados, estamos en el Audio Fest, en las instalaciones de la FENAPO, con todo este gran evento de lo que es el tuning, el SPL, el SQ, y muchas modificaciones que hay en este escenario. Me dice mi operadora, mi productor, que antes de ir al corte informativo, cerramos con la Fórmula Uno, tienen los resultados, cortesía de nuestros amigos de Fuel Injection de San Luis. Sí, en primer lugar en el Mundial de Fórmula Uno, Nico Rosberg con ciento cuarenta puntos, Luis Hamilton con ciento dieciocho unidades, Daniel Richardo que gana, pero Luis Hamilton abandona, la diferencia es abismal, son setenta y nueve unidades, casi cuarenta puntos, Fernando Alonso viene en cuarto. Sebastián Betel, en sesenta, y bueno, ya como va a parecer el señor Noé que quiere irse hasta los cincuenta, Checo Pérez, Checo Pérez en la décima posición, con veinte puntos. Bueno, pues ahí está la información, Esteban Gutiérrez se coloca en la posición número dieciocho, y el otro piloto, que es también sudamericano, Pastor Maldonado, el venezolano, está colocado en la posición número veinte, esta es la información puntual, concisa, sin tantos rollos como el señor Noé de la fórmula uno, ahora sí, vamos a un corte informativo, si me lo permites, y regresamos con toda la parafernalia del audio. Producimos sonidos con contenido, idea y estructura. Sabemos que cada segundo al aire es de gran importancia, por eso trabajamos constantemente haciendo radio que estimula tu mente. magnética FM. El mundo es interesante, el mundo es excitante, recórrelo, descúbrelo, disfrútalo. Magnética FM. Sonidos ferio, sonidos ferio. Esta es la hora, en magnética. Es la hora doce, diecisiete minutos. La temperatura, veintidós grados. ¿Qué es Faragaus? Somos una empresa dedicada al desarrollo de alta tecnología electromagnética para el bienestar de la sociedad. Faragaus opera desde mil novecientos noventa y seis con oficinas corporativas y planta industrial en la ciudad de San Luis Potosí, en el centro del territorio nacional. Generamos una plataforma para la seguridad, eficiencia y ahorro de energía eléctrica que ha revolucionado el sector industrial. Nos dedicamos a investigar y producir nuevos sistemas de acoplamento a tierra, para rayos y protección católica para abatir la oxidación de los metales. Somos líderes fabricantes de suministros para la seguridad y ahorro de energía enfocados a la industria, el comercio y casa habitación. Faragaus es la marca registrada de Faragaus Marketing SADCB, empresa dedicada al desarrollo de la tecnología enfocada a la implementación de soluciones de calidad para la seguridad y el ahorro de energía eléctrica. Fundación Asami, nutrición con conciencia AC, informa. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y en adultos? Incluso por encima de Estados Unidos. Actualmente uno de cada tres mexicanos tienen algún tipo de sobrepeso. Se dice que el cáncer es la epidemia del siglo XXI y su incidencia va en aumento. Ahora es cada vez más frecuente en gente joven. ¿Hay algo que se pueda hacer además de medicamentos y hospitales? Hipócrates, considerado como el padre de la medicina, afirmaba que el alimento debía ser tu medicina. ¿De verdad? ¿La alimentación puede ser tu medicina? Claro que sí. En México y en el mundo cada vez más personas están tomando seriamente el tema de la nutrición. La gente se está dando cuenta que sus problemas de salud mejoran cuando dejan de comer comida chatarra y eligen productos frescos y naturales. ¿No me crees? Haz la prueba. ¿Será por eso que cada vez más personas se están haciendo vegetarianas? Sí, en Inglaterra y en Alemania casi el 8% de la población ya es vegetariana. En México el vegetarianismo va en aumento. Oye, pero el vegetarianismo es malo, ¿no? Dicen que son raros. Mira, los vegetarianos son personas que no comen ningún tipo de carne, ni mariscos, ni pescado. Existen los veganos que no consumen ni siquiera huevo ni lácteos. Creo que todos podemos intentar consumir menos alimentos sobreprocesados y elegir más alimentos frescos y naturales. Vale la pena intentarlo para observar la diferencia en nuestro cuerpo, ¿no crees? Mamá Cachumba y su diplomado de nutrición saludable informó. No sueltes el acelerador. Estás a bordo de Zona Automotriz. Continuamos. Bueno amigos, estamos ya de regreso en este programa pregrabado desde el Audiofest, las instalaciones de la FENAPO, con el noveno evento que se dice fácil, Adrián, este nueve eventos son bastantes. Sí, en esta edición, en la nueve punto cero, tenemos una sorpresa, o hay una sorpresa, que es el show de Motpaka. Sí. Más adelante lo tendremos aquí, justamente nos va a platicar cuál fue su experiencia dentro de este gran evento. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado aquí, y la verdad, año con año va creciendo este evento. Más expositores se acercan a mostrar la tecnología que se puede aplicar a los vehículos, los participantes, con mucha tecnología, modificaciones extremas, audio, etcétera, también los, la gente que llega, el año pasado eran cinco mil asistentes, hoy estamos viendo que es un poco más, acá adelantito tenemos la exhibición de un Fórmula Uno también, año con año está creciendo, y la verdad, muy buen evento. Sí, que lo ha traído un patrocinador, y bueno, vamos a platicar a la gente, estamos instalados justamente al lado del escenario, nos han puesto un bonito set de transmisión, unas bonitas salas launch, en donde estamos recibiendo a todos los invitados, saludos, saludos, estamos aquí con la gente platicando, gracias a la gente que se asoma, que viene, que nos visita, que nos, señor, deje de ver a las edicanes, por favor. Ah, ya. Luego le van a pegar en casa. Atrás de nosotros, justamente donde tenemos este escenario, tenemos alrededor, ¿qué te gusta? Doscientos cincuenta unidades, mostrando su tuning, mostrando su calidad de audio, y justamente, ¿qué te parece si con toda esta información, con esta parafernalia, vamos a platicar con el promotor de este gran evento, Alejandro Vázquez, vamos ya. Bueno, pues seguimos en el audio fest con el promotor, organizador, y el responsable de todo este gran evento, Alejandro Vázquez, ¿cómo estás? Cansado, cansado, todavía aquí me distraes un poquito, mi Iván, porque estamos atendiendo a los patrocinadores, a la gente, y haciendo los shows, todo tratando de coordinarlo para que todo salga lo mejor posible, ¿no? Un evento que se esperó durante mucho tiempo para que regresara el audio fest, y yo creo que la respuesta del público, competidores, ha sido bastante aceptable. Sí, 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 la verdad, el público, los los competidores que ahora tuvimos, ahora tuvimos muchos de de Guadalajara, de Jalisco, por ahí algunas, este, comunidades, de León, de Guanajuato, de Celaya, vamos, los que más vienen ahorita son de Monterrey, Saltillo, y por ahí tuvimos a los del DF, que les agradecemos mucho, ellos han venido año con año, y del Estado de México, pero muchos más, y a nosotros, nuestros, este, como nuestros locales, la gente local, que ha siempre también apoyado año con año, mi Iván. Alejandro, el evento número 10, espera con ansia, qué novedades, qué sorpresas vamos a tener para todo esto. Quisiera reservarme algunas cuestiones, seguramente vamos a tener el show de Mutpaca, por ahí, este, ya hicimos la contratación, o estamos en pláticas, viene con una camioneta nueva, viene a presentar unos shows por ahí, bastante padres, este, quiere poner algo nuevo, vamos a tener también la cuestión, los trofeos van a ser, como este del noveno, van a ser mucho mejores el décimo, vamos a tener más cosas, vamos a tener mucho más cosas, mi Iván. Alejandro, nada más que agradecer a toda la gente, los patrocinadores, los competidores, como cada año, no hay ni qué remarcar, no hay qué decirlo, la gente lo sabe, el mejor evento de audio tuning en San Luis Potosí, y hoy aquí atrás lo estamos viendo. Yo le tengo que agradecer también muchísimo a la gente, y muchísimo a los patrocinadores, Car Fidelity, Zone and Design, Color Shop, por ahí, House of Zone, por ahí, a ver si no se me olvidan algunos, Auto Audio, Avante, que también año con año ha sido nuestro patrocinador, Low Force, Belsal, todos ellos, este, les agradecemos mucho a la gente, y recuerden que la fiesta la hace el competidor, nosotros solo organizamos a que se junten, pero ustedes los competidores son los que hacen la fiesta, y esto es lo que creamos, les agradecemos mucho y les pedimos su apoyo para que en años que sigue, el año que viene, seamos no uno de los primeros, o de los terceros, dentro de los tres lugares que estamos en la República Mexicana, el de mejor evento, ahora queremos ser el número uno, y ojalá patrocinadores, encontremos nuevas marcas, y los competidores sigan con su nivel, si tenemos un apoyo, lo vamos a lograr, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a los medios, como Iván, que es, este, una pieza importante aquí en el Audiofest, y todos los medios que nos, que nos, que nos ayudan, les agradecemos mucho, y bien por portarse bien, no tenemos, tenemos saldo blanco, el show ha estado padrísimo, y seguimos en la fiesta. Gracias Alejandro, y a seguir disfrutando del evento número nueve, prepárense para el décimo Audiofest. Bueno Adrián, ahí está un poquito de la información que, que nos decía Alejandro. Sí, lo escuchaste, la verdad, agradecido, ¿no?, por el apoyo, digo, mucha gente, ¿quién lo vieron, no?, muchos de los que están aquí, no son potosinos, son, este, de los estados foráneos, mucha gente del DF, que, si bien, no sé cómo le hagan, porque, pues, son coches muy, muy caros, este, no sé si vengan con algún tipo de remolque, la verdad, pero, muy buenos carros, impresionantes, el sonido que traen, algunos que, pues, pantalla completa en la cajuela, no sé, la verdad, está muy, muy bonito esto, y estoy muy emocionado acá, que voltees a la foto. Ah, ok, ahí va. Saludos a la gente que se sigue acercando con nosotros. Adrián, es importante conocer qué es el tuning, lo hemos escuchado muchas veces en las calles, mi auto está tuneado, pero, ¿qué significa qué es el tuning? ¿Te parece si vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. Sama Car Center presenta, tuning, su definición en español, ajuste, es la modificación del aspecto y las características técnicas de un automóvil para hacerlo exclusivo y totalmente personalizado. Sama Car Center trajo para ti toda la información respecto al sonido. Ahí está, señor Adrián, está usted informado de lo que es el tuning, esta modalidad que a mucha gente le ha pasado. Ahí está la información de Celeste, información de vital importancia, bueno, y de conocimiento también para que si quiere este tunear su nave, escucho más o menos cómo lo puede hacer. Bueno, ahí está la información importante, vamos al segundo corte informativo de la estación, regresamos porque tenemos información de NASCAR México, tenemos la presentación de los potosinos por la de cuadros impulsados por Power Gas, y tenemos todavía más información de lo que es este gran evento y la entrevista con Marcelo González, mejor conocido como Montana. Sí, también tenemos entrevistas con algunos de los este expositores de este magno evento, y pues vámonos al segundo corte, regresamos que con algunas entrevistas y con información de NASCAR. No le cambien. XHAWD. XHAWD. Magnética FM. Señal originada en Loma Blanca, ciento noventa y ocho, colonia Loma adorazona platina. Es juvenilmente clásica. En los ciento siete punto uno megahertz. Ciento siete punto uno. Desde el centro de México, San Luis Otosí. Con cinco mil watts de potencia. Sonido es ferio. magnética FM, ciento siete punto uno, juvenilmente clásica. Esta es la hora, en magnética. Es la hora doce, veintiocho minutos. La temperatura, veinticuatro grados. Universidad Abierta de Solís Potosí trae para ti la siguiente información. En mil novecientos noventa y cuatro, nació como alternativa para aquellas personas que enfrentan obstáculos sociales, económicos, o personales. Hoy día, la Universidad Abierta es una opción, incluso para las personas que quieren mejorar su nivel académico, sin descuidar sus responsabilidades laborales y familiares. El plan de estudios de la Universidad Abierta está también orientado hacia personas con problemas psicomotores, que por su condición física, se ven imposibilitados a asistir a los sistemas escolarizados tradicionales. Así, como a mujeres que por su condición de madre y soporte principal de la familia, se ven en la necesidad de interrumpir su preparación profesional. Esta institución cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios obtenido en julio de mil novecientos noventa y cinco, por lo que los egresados no encuentran obstáculo alguno para el reconocimiento de su formación. La Universidad Abierta es un sistema de aprendizaje a nivel superior que ha representado no sólo una innovación en lo que se refiere al uso integrado de medios para la enseñanza, sino que es el resultado de una serie de necesidades educativas que se han dado a lo largo de la historia. Para más información, visite el sitio web www.universidadabierta.edu.mx o llame al teléfono ocho doce cincuenta y seis diez. No sueltes el acelerador, estás a bordo de Zona Automotriz. Continuamos. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Hola, señor! ¿Ya vio al señor Noel López cómo se comporta? Sí, si lo hubiera su esposa. Dios bendito. Oye, está en el Car Wash, imagínate. ¡Ay, papá! Pues al evento todo lo que da, con todo lo que este evento representa, seguimos transmitiendo desde la FENAPO. Hay que recordarle a la gente que estamos pregrabados, es un programa que realizamos el sábado anterior en las instalaciones del AudioFest, y que bueno, estamos hablando de todo lo que es este gran evento, y qué te parece, si también hacemos menciones importantes de la gente que nos ha venido apoyando en diferentes ocasiones con nuestras marcas que nos apoyan y nos respaldan. Sí, por aquí tuvimos ahorita la visita de Carlos Almendares, de la gente de Color Shop. De hecho, nos dio una explicación ahorita, una demostración, le prendió fuego, al cofre de una Hummer. Sí, hay que hablar también de tecnología en pinturas, y para eso, nuestro amigo Carlos Almendares de Color Shop se pinta solo. ¿Te parece si platicamos que ven? Vamos a la entrevista. Bueno, pues el evento sigue su marcha, el evento sigue creciendo en adrenalina, en emoción, y bueno, hay que pintarse de colores, y para eso se viste solo Color Shop, que estamos ahora con Carlos Almendares. Carlos, pues el evento está todo lo que da. Claro que sí, mucho gusto, gracias por la invitación, y pues bueno, los invitamos a la empresa, somos distribución de pintoras PPG. Carlos, el año pasado tuviste ya presencia en el Audio Fest, has tenido presencia en diferentes eventos, ¿por qué un evento, una marca tan importante como lo es el Color Shop, confía en el Audio Fest, confía en ese tipo de eventos para poner ahí el prestigio de su marca? Eh, bueno, la verdad, el año pasado nos dio muy buen resultado el asistir a este evento, y durante todo el año sí hemos visitado, hemos estado en varios eventos, y pues bueno, gran parte de los productos de nuestra de nuestra marca se dedican a lo que es este evento, al tuning. ¿Qué sigue para el décimo? El noveno ha sido gran éxito, la presencia de marcas patrocinadoras de prestigio lo ha hecho, ¿qué viene para el décimo, para una marca como la tuya, y para un evento como el Audio Fest? Pues, cada año les queremos traer sorpresas, así que esténse pendientes para el siguiente año. Invitar a la gente a tus diferentes centros de servicio, a tu sucursal, a los teléfonos, páginas de internet, para que la gente te visite, los que no te conozcan, que te conozcan. Claro que sí, estamos ubicados en Himno Nacional, número mil novecientos treinta y cuatro, y bueno, síganos en Facebook, en la página facebook.com diagonal color shop punto México. Michelle, disfrutamos el Audio Fest. Así es, estamos muy contentos de estar aquí por segunda ocasión. Michelle, Carlos, muchas gracias por estar presente del Audio Fest, y estamos pendientes para ver qué sigue para el décimo. Muchas gracias por la invitación. Sigue creciendo el ambiente, sigue creciendo la adrenalina, continuamos. Pues ahí está Adrián, ahí está la información importante de lo que es el cuidado y por qué los expositores, por qué los patrocinadores apoyan este tipo de eventos. Sí, no, mucha tecnología de lo que tienen los productos de color shop. Me impactó mucho cómo se le prende fuego al cofre y no le pasó ni un rasguñito, ¿No? Al cofre de la Homer. Conozca más, conozca más de la tecnología en pinturas que nuestros amigos de color shop tienen para ustedes. Y Adrián, vámonos directamente con lo que nos ha llegado a través de la magia de la tecnología, de la internet, de las redes sociales. Estamos con la información de lo que ha pasado allá en el autódromo de los hermanos Rodríguez, en donde una ocasión más, la NASCAR México, fue, pues, conquistada. Dominada. Por el argumentano Daniel Suárez, piloto del auto número tres, quien ha completado ciento cincuenta vueltas en el óvalo de una milla, algo así como mil seiscientos metros, hay para que vea como ando en las matemáticas, y se adjudicó la primera posición. Sí, el reporte es que nos llegan, fue una carrera donde arrancó en primero, no hubo calificación, porque si bien aquí en San Luis está haciendo un calorón muy, muy canijo, allá se suspende la calificación por amenaza de lluvia. Entonces, Daniel, Daniel Suárez, avanza en primero, sale en primero, posición que no perdería, nunca perdió, y terminó en primero. Exactamente, Abraham Calderón termina en la segunda posición, una competencia que ha venido siendo, pues, ya dominada por los regiomontanos, así es que el piloto regio Daniel Suárez termina primero, Abraham Calderón termina en el segundo puesto, Adrián Gómez, dígame, por favor, cómo quedó el tercer lugar. Sí, el tercer lugar, Rubén Rubén. Así es que la situación así, el cuarto puesto fue para Jorge Getters, y Rogelio López termina en la quinta posición, son los cinco primeros puestos de esta, pues, importante categoría a nivel nacional, y bueno, vámonos con los resultados, el estado del campeonato, cortesía de nuestros amigos de PowerGas. PowerGas trae para ti. Las tarjetas de prepago de combustible se han convertido en la herramienta perfecta para tener un mejor control y administración de la gasolina de tu vehículo, ya que te permite tener un registro para monitorear el rendimiento de combustible de tu coche ante diversas situaciones. Además, te brinda la posibilidad de realizar operaciones más seguras. Esto con reducción de carga administrativa, información en tiempo real, asistencia telefónica a las veinticuatro horas del día, eliminación de la desviación de recursos, diversidad de puntos de suministro, control de gasto y consumo de combustible, control y análisis vehicular. Así, ya no tendrás que cargar con un efectivo necesario para la compra de combustible. Bastará con que abones la cantidad deseada a tu tarjeta, y podrás usarla en cualquier establecimiento afiliado. Las tarjetas de prepago te permiten eliminar actividades nocivas como el canje de vales por efectivo o la carga de combustible en vehículos inapropiados, puesto que el titular de esta novedosa forma de pago decidirá qué vehículos pueden hacer uso de la tarjeta. Sin duda alguna, este es un gran avance tecnológico que además de facilitar una tarea tan común como lo es el abastecimiento de combustible, minimiza los riesgos que representan cargar con efectivo. Para mayor información, marque al ocho doce catorce cuarenta y tres o al cero uno ochocientos setecientos noventa y siete cuatrocientos veintisiete y visite la página triple W punto Power Gas punto com punto MX. Información cortesía de Power Power Gas. Sí, Daniel Suárez con trescientos nueve puntos, un piloto que corriendo en dos cereales, uno en Estados Unidos y uno aquí en México está haciendo las cosas bien si a la calidad de los pilotos, la competencia, el autódromo, el óvalo, son muy diferentes, ¿no? Sí. El segundo puesto es para Toño Pérez con doscientas ochenta y cinco unidades, son algo así como veintitantas las que les lleva Daniel Suárez y Rubén Pardo termina después de la competencia del Instituto Federal con doscientos cincuenta y seis puntos. En el tercer lugar, la siguiente parada de la Nascar México será Aguascalientes. Sí, alrededor de cuarenta días por ahí, ellos sí van a dejar que van a respetar ese lapso del mundial para después del mundial reenicen actividades, no como los campeonatos de Supercopa, los demás, que ellos sí tienen actividad a mediados del mundial. Sí, el campeonato nacional de Off-Road tiene actividad, el campeonato de la Supercopa tiene actividad, así es que bueno, ellos sí estarán trabajando en este lapso, la Nascar tendrá este receso, así es que bueno, información importante también que nos está llegado desde el distrito federal, en Potosinos por la de Cuadros, impulsado por Power Gas, siguen cayendo los kilos de ayuda, Adrián Gómez, mientras Noé se sigue debatiendo ya con las guapas chicas y los competidores de el audio y el tuning, buenas noticias desde México, nos llega Ramiro Fidalgo, ha ganado la competencia de los Stocks de seis. Sí, fue una competencia pareja, el más cercano como competidor fue Mondragón, piloto del DF, no Neftalín, señor Mondragón. Sí, Eric. Eric Mondragón. Una competencia en donde, cuando sea a la par, ¿no? Cualquiera de los dos se puede llevar el triunfo, pero Ramiro Fidalgo llega como líder y se lleva la de Cuadros en primer lugar y al otro Neftalín, Mondragón, al otro Potosinos, concluye en la cuarta. Sí, hay que recordar que hace una semana, Enrique Reina se adjudicó el segundo puesto también en la categoría de las Fórmulas mil ochocientos, sumó treinta kilos más, ahora más treinta de Ramiro Fidalgo, se sigue sumando y se sigue incrementando, vamos llegando prácticamente a los setecientos kilos de ayuda, y todavía nos queda mucho más de medio año, todo esto gracias también al apoyo del señor Armando Zacarías, director del Instituto Potosinos del Deporte, y a nuestras marcas auspiciadoras como Power Gas, que apoyan en esta campaña social para poderle llevar kilos el próximo seis de enero del año entrante a la gente que más lo necesita allá en el altiplano Potosinos. Sí, felicidades, y ya estamos ya prácticamente a mitad de año, se está llegando a la cantidad que se juntó el año pasado, ¿no? Pues sí, ahí está la información entonces de Potosinos por la de Cuadros, impulsados por Power Gas, y Adrián, ya que seguimos en este evento y con toda la información, ¿qué te parece si vamos con la señorita Celeste Sasturrias para que nos platique? ¿Qué es el SQ? ¿Tú sabes qué es el SQ? Eh, sí, 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 pero mejor que lo explique. Ah, es este, un tipo muy habilidoso. Vamos y regresamos. Sama Car Center presenta. SQ se refiere a la calidad del sonido del ruido producido por el subwoofer. No hay manera más dura y rápida de medir SQ, lo que en gran medida depende de las preferencias del oyente. La forma en que percibimos la calidad del sonido puede verse afectada por una serie de cosas, incluyendo la colocación del subwoofer en un coche o una habitación, la forma de la habitación y los materiales absorbentes situados cerca del subwoofer, como tela, alfombra, cortinas, extras. En su nivel más básico, un subwoofer debería reproducir la gama de frecuencia deseada en más o menos 3 decibelios. Las habitaciones individuales pueden tener un efecto más o menos de 15 decibelios. Como resultado, la calidad del sonido puede ser influenciada tanto por la ubicación del subwoofer como por la percepción del sonido del oído humano. Definición SQ, Sound Quality, calidad de sonido. SQ se refiere a la calidad del sonido del ruido producido por el subwoofer. SEMECAR Center trajo para ti toda la información respecto al sonido. Bueno, pues estamos ya de regreso, seguimos desde el evento del Audio Fest y bueno, la gente sigue llegando, vaya que hay bastantes competidores, invitados especiales, aficionados a este gran deporte. Sí, la gente que se da cita, o sea, yo estaba dando cita aquí, gente que está respetando mucho, ¿no? No son como estos eventos donde el ambiente es más pesado, ¿no? Aquí la gente es un ambiente familiar. Sí. Respetando todo y sobre todo admirando los coches, la magnitud, la chulada de los coches que tenemos aquí. ¿La qué? La chulada. Ah, la chulada. La chulada de los coches que tenemos aquí. Sí. Y pues, este, muy buen ambiente, ¿no? Ahorita ya salió Motpaka, hoy se quedó solo aquí más o menos, eso es bueno para nosotros, no tanto ruido. Sí. Se fueron a ver el show de Motpaka, la verdad, un show que está muy bien, ¿eh? Vamos a platicar un ratito más con Motpaka, la gente nos preguntaba qué es Motpaka, por qué Motpaka. Marcelo González, piloto ecuatoriano, un gran habilidoso de las motos, los patines y el karate, es deportista de alto rendimiento, por eso es que le puso Motpaka a lo que es su presentación en donde hace una especie de drift, pone la camioneta en dos ruedas. Ya Marcelo, anteriormente aquí en San Luis Potosí había hecho un récord Guinness en donde paró la camioneta en dos ruedas, una camioneta que él que maneja a la perfección, y cruzó toda la ciudad por medio de los puentes, desde la facultad del hábitat, algo así, hasta la Glorieta Juárez. Sí, impresionante la maniobra que se aventó en dos ruedas por los puentes, y pues aquí lo tenemos. Un trotamundos, ¿eh? Sí, sí, sí. Conoce más de 150 ciudades, ¿no? De idiomas, te puede hablar, infinidad de idiomas, temas, anécdotas, a la gente que ha tenido la oportunidad de platicar con Marcelo González en alguna charla, en algún día que se encuentren, no me dejará mentir, te puede platicar mil anécdotas de cuando estuvo en Francia, de cuando estuvo en Italia, de cuando estuvo en España, en Inglaterra, cuando estuvo más para acá, para la zona de Sudamérica, Chile, Ecuador, Argentina, bueno, en fin, un tipazo y un profesional en toda la extensión de la palabra. Sí, 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 ahorita lo tendremos aquí, a ver qué nos cuenta ahora, qué nos trae. Sí, vámonos a una cápsula de motopartes. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Adrián? La gente también se ha acercado y ha preguntado sobre el tema de de seguridad. Motopartes Neto, preocupado por esta situación de la seguridad, los altos índices de de mortandad en San Luis Potosí, han sido por descuidos, simplemente por no ponerse un casco cuando sales a a la motocicleta, la producción, y nuevamente nuestros amigos de Motopartes Neto, les traigo una información importante que les digo, amigos, escúchenla, analícenla, pero sobre todo, pónganla en práctica. Sí, y sobre todo, ahorita que vemos el show de Motpaca, que son maniobras muy arriesgadas, pero obviamente con toda la seguridad del trae su casco, mucha seguridad la que maneja, no nada más ese sube o nada más lo hizo ayer, ya tiene muchos años de experiencia y con mucha seguridad. Sí, vamos a escuchar lo que Motopartes Neto trae para nosotros. Manejar una motocicleta provoca una sensación de libertad. Accionar el acelerador, sentir el aire y la movilidad tan práctica de este vehículo hace pensar que se tiene el pleno control de estar montado en ella. No obstante, los riesgos son múltiples y con ello la seguridad e integridad de los pilotos puede ser amenazada. Amigo motociclista, te hemos preparado un conteo para que tu seguridad no corra riesgos. Motopartes Neto trae para ti. Estos son los cinco puntos de seguridad que nunca debes olvidar. Uno, utiliza el casco de seguridad. Este elemento te protegerá en caso de una caída o un choque. Ten en cuenta que además de protegerte de cualquier lesión potencial reduce el ruido del viento y el uso del casco puede salvar tu vida y digo también de una infracción de tránsito. Dos, mantén tu motocicleta en óptimas condiciones. Asegúrate que tu moto esté en buenas condiciones antes de salir por las calles y carretera. Revisa neumáticos, luces, embrague, espejos y frenos. No debe existir ningún problema mientras conduces. Te recomendamos que lleves tu motocicleta con un mecánico para que le dé un servicio completo. La seguridad no está por demás. Tres, respeta los límites de velocidad en el tráfico y si los coches están parados, procura circular a una poca velocidad, máximo a 20 kilómetros por hora. Así podrás frenar a tiempo en caso de que abran una puerta. Cuatro, avisa. Los retrovisores intermitentes y cambios de dirección fueron inventados por algo. Úsalo siempre que hagas un cambio de dirección, así como para comprobar de reojo que no haya un vehículo en paralelo a tu moto o ligeramente retrasado. Cinco, responsabilidad. Nunca manejes bajo los efectos del alcohol. Siempre hazlo tranquilo y con mucha seriedad. Todo depende de ti. Los cinco puntos de seguridad que Motopartes Neto trajo para ti. Avenida Hino Nacional 5035. Teléfono 820-6295. Magnética FM. El mundo es interesante. Descúbrelo en Magnética FM. Haciendo radio que estimula tu mente. Sonido esferio. Esta es la hora en magnética. Es la hora doce cuarenta y seis minutos. La temperatura veinticuatro grados. Grupo ABG informa. La mejora continua se basa en la lucha persistente contra el desperdicio. El pilar fundamental para ganar esta batalla es el trabajo en equipo bajo lo que se denomina espíritu Kaisen, verdadero impulsor del éxito del sistema Lean. Kaisen significa cambio para mejorar. Es la actitud hacia la mejora, hacia la utilización de capacidades de todo el personal, lo que hace avanzar el sistema hasta llevarlo al éxito. El Kaisen es la base sobre la cual las empresas japonesas conquistaron los mercados mundiales, ofreciendo productos y servicios de alto valor agregado para sus clientes y consumidores. Las principales metas de Kaisen son. La reducción de costos a través de la eliminación de desperdicios en los niveles de proceso. Mejoramiento continuo, gradual y ordenado. Generar nuevas ideas, conceptos y probarlos. Si no funcionan, tratar algo diferente. Realizar cambios con resultados significativos y a bajo costo. Normalmente en menos de cinco días. Grandes empresas como Sony, Toshiba y Canon son algunas compañías que utilizan este sistema de mejora continua. Conoce más acerca de todo lo que Lean Manufacturing puede hacer por tu empresa. Este once de julio a partir de las nueve de la mañana. En el auditorio de Canasintra se contará con la participación de reconocidos expositores. Para mayor información, comunícate al teléfono ocho trece noventa cincuenta y cinco. Ocho trece noventa cincuenta y cinco. Industriales Potosinos, Secretaría de Desarrollo Económico y Grupo ABG invitan. No sueltes el acelerador. Estás a bordo de Zona Automotriz. Continuamos. Uno de los aspectos más importantes para lograr que nuestro coche luzca en buen estado con el paso de los años es mantener de forma adecuada la pintura. Aunque la carrocería de nuestro vehículo esté constantemente expuesta a las inclemencias del tiempo, te damos algunas medidas oportunas que te ayudarán a cuidar la pintura de tu coche. Son varios los aspectos que debemos verificar periódicamente en nuestro coche. Sin embargo, los cuidados externos del vehículo son también importantes para mantenernos en el mejor estado posible. Una de las principales claves para cuidar la pintura del auto es lavarlo con frecuencia. Al menos una vez al mes. De esta forma consigues evitar que determinadas partículas y manchas se adhieran a la pintura dañándola. Si lavas en coche en casa, nunca olvides que es importante usar siempre productos especiales para limpiar el auto. De esta forma evitas que la pintura pueda dañarse con los productos demasiado fuertes. No solo el jabón que utilices, sino también las esponjas y trapos deben de ser especiales para los vehículos. Cuando laves el coche, no olvides hacer lo mismo con los neumáticos y guardafangos. De esta forma evitas que al transitar la carrocería se vuelva a manchar con los desechos que han quedado en esa parte del vehículo. Parte del mantenimiento de la carrocería debe incluir encerar la pintura del auto para protegerla de forma efectiva del clima y los daños exteriores que pueda sufrir. Este proceso debe realizarlo entre dos y cuatro veces al año. Del mismo modo, puedes pulir tu coche una vez al año para eliminar los pequeños rayones. En San Luis Potosí hay autolavados bastos de experiencia para cuidar esta situación de tu vehículo. Información proporcionada por Trapazo. Avenida Salvador Nava, esquina Niño Tortillero y Carretera México. Bueno, pues seguimos desde el audio ofrece el ambiente a todo lo que da. La gente sigue saludando. Señor, por favor, salude a la chica. Ah, es que estoy bastante nervioso ya, porque tanta gente estaba en frente de tanta gente. Nunca había transmitido tanto bullicio. Sí, no, nada más con Noé y eso que ella por allá, pero bueno. A ver si ahorita viene Noé a platicar con nosotros. Hay que recordar que Noé es el animador de este de este gran evento, así como algunos de nosotros también tenemos participación en algunos otros eventos o teníamos a nivel nacional. Este, pues Noé es la voz oficial de de este evento. La gente nos ha preguntado dónde está Noé, pues allá está. Allá está arriba en el bikini, en el car wash, en todo lo que este gran evento tiene para 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 toda la acción. Sí, ¿qué te parece ya? Aquí tenemos a Motpaca, nos vamos. Viene sudadísimo y cansado Motpaca. Vamos a la entrevista con Marcelo González. Motpaca. Bueno, pues seguimos acá en el AudioFest, el evento cada vez crece más en el Quimax y con una de las personalidades importantes para esta novena edición, Marcelo González, mejor conocido como Motpaca, Marcelo. Un saludo a todos, pues me divertí horrores ahora. Qué evento más bonito este AutoFest, muy concurrido, carros espectaculares, los low riders, y pues en el show yo creo que hicimos una combinación perfecta este día. Oye, Marcelo, ¿cómo ves este evento? Con la diferencia, has conocido grandes, grandes ciudades, grandes países, grandes eventos. ¿Qué tiene el AudioFest que otros eventos a los que has asistido no tiene? Bueno, aquí hay mucha combinación de elementos, la belleza de los carros, las luces, lo que aumenta la potencia del audio y el complemento, ¿no? Las chicas, el show, hacen de este evento algo especial. Perfecto, pues invita a la gente a que visite tu página de internet, tu página de Facebook, esté pendiente de Motpaca. Por supuesto, con Motpaca es mi clave, Motpaca SM de mamá, O de oso, P de Tito, P de papá, A, K de kilo, A, Motpaca, en el YouTube, en el Facebook, en todos lados. Gracias por venir al AudioFest, gracias por venir a San Luis y te seguimos la pista en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Muchas gracias y pues vas a tener el seguimiento, te voy a pasar todo lo que vaya haciendo para que la gente de aquí esté enterado. Gracias Marcelo, continuamos. Bueno Adrián, ahí están las palabras de Marcelo González. Se dice fácil tener a un tipo entrevistando, pero con esta gran talla que tiene el ecuatoriano de todo lo que ha venido desempeñando en diferentes partes del mundo y lo que acaba de hacer ahorita de poner a la gente de pie con el espectáculo del drift y de lo de las camionetas dos ruedas las mismas en la moto que estuvo ahí trabajando con ella, pues la verdad es que es grato convivir. Es un gran acróbata, pero mejor ser humano. Sí, se llevó toda la gente, quedó solo aquí prácticamente la exhibición de hasta los, los, los que, los que, no se pongan nerviosos, dejen de ver a las edecanas. No, los expositores también se fueron, dejaron solo sus, sus, este, sus changarritos, se fueron a ver el show de Motpaca. Así es, así es que bueno, el evento sigue todo lo que da, autos modificados, ya hablamos de lo que es el tuning, ya hablamos de lo que es el SQ, la calidad de audio. ¿Qué te parece si vamos a ver qué es el SPL, que es muy diferente al SQ? Sí, de aquí ahorita, de hecho, vamos a ir a ver, hay competencia ahorita de ahí del, meten su cajoncito, meten el coche para ver quién es el que retumba más, ¿no? Sí, 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 hablamos de SQ, que es Quality Zone, SPL con sus siglas en inglés, Sun Pressure Level, que ya la señorita. Pressure, señor, pressure. Ah, son pressure level. Sí, pressure, dijiste pressure. Con sus siglas en inglés, Sun Pressure Level, y la señorita Celeste Sasturrias, pues bueno, nos va a explicar de qué se trata. Vamos a la cápsula con Celeste Sasturrias. Sama Car Center presenta. SPL, se refiere al nivel de presión sonora que experimentas como un oyente. En otras palabras, ¿qué tan fuerte es el sonido que sale del subwoofer? Medido en decibeles, el SPL se ve afectado por la calificación de decibelios de los altavoces del sistema, la potencia del amplificador, la colocación y posición del altavoz, y el número de altavoces en el estéreo o sistema de cine en casa. SPL es una medida cuantificante. Puedes comprar un medidor de SPL en tiendas especializadas de electrónica si deseas medir la salida del subwoofer. Si lo que buscas es un subwoofer de alta SPL, busca uno cuyos conductores tengan una elevancia potencial de salida y alto volumen de desplazamiento. Sama Car Center trajo para ti toda la información respecto al sonido. Bueno, ahí está la información del SPL, así es que está usted informado de todo lo que es la parafernalia de este evento, de todo lo que conlleva, de todo lo que se trabaja, de todo lo que se compite y lo que se busca por un trofeo. Sí, sobre todo la tecnología, ¿no?, que engloba en todo este tipo de vehículos. Y cada uno lucha o no por ser el mejor de su categoría y compitiendo contra los potosinos, que si bien los, ya los, las personas que vienen de los estados vecinos, los competidores han llamado ya San Luis Potosí como la capital del Tuning. Entonces, este, pues, vienen, vienen a demostrar quién es el mejor y cuánto, cuánta cantidad de trofeos, ya viste, o sea, cuánta, no sé, la verdad, cómo, cómo se ha caído la calificación aquí porque veo bastante ese que primer lugar de esto, que segundo lugar, que tercero, y así se van, pero son categorías, por una cosa, ya es otra categoría, por esto, pues, ya es otra categoría, y son, la verdad, muchos, muchas competencias, ¿no? Sí, usted cada que tenga la oportunidad de escuchar de un evento de Tuning, de audio, no se confunda, ¿eh? El mejor evento es el Audio Fest, el 9.0 lo estamos viviendo, y es por eso que estamos aquí en este bonito stand que nos ha preparado la organización para transmitir el programa y convivir con todos ustedes, los demás son patito, ¿eh? El Audio Fest es el único evento realmente de calidad en Solis Potosí, ¿sí? Sí, no hay otro. Además, donde vea el peloncito animando, ese es un evento bueno. Sí, ¿cuántos años tiene ya el pelón haciendo esto? ¿Que Noé? Ajá. Noé tendrá ya. ¿No es otro pelón? Este, no, nada más a él. Tendrá como, bueno, motaca esta pelón también. Ah, sí. Mire, yo, yo también, ¿ya vio mi loco mundialista? No, 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 qué ridículo que es. Bueno, va a ver, va a ver mi nuevo loco mundialista en las redes sociales. Ahorita subo las fotos. Bueno, pues ahí estamos, ya prácticamente despidiendo la emisión, tiene aproximadamente cinco años, Noé. Animando ese tipo de veces. Ah, ok, sí, lo ha sido muy bien, ¿eh? Le juega mucho entre la la delgada línea de la. Es parte del show. Es parte del show, es es la irreverencia del señor Noé, por eso es que por eso es que la gente lo quiere. Sí, sí, sí. Es un gran animador y y sobre todo este. También incluye que se moje con las chicas en el. Eso se salió de control, favor, pero no lo mencione, porque si no, nos vamos a meter en problemas. Iván. ¿Qué chifla? Aferme. Ya embobado. Ya, este, ahí está la información de nuestros amigos de Power Gas. Lo que pasa es que vean lo que está haciendo el señor Noé, la verdad, es un espectáculo aparte con todo lo que estamos viviendo acá. Así es que, bueno, el próximo evento, el número diez, Adrián, no se lo pueden perder, viene una gran sorpresa, se habla posiblemente, no quiero comprometer al promotor Alejandro Vázquez y a Yolanda Díaz, su esposa, se habla de que van a rifar un automóvil, ¿eh? Sí, lo comentó en el ocho, tuve la oportunidad también yo de de entrevistarlo, él comentó que se iba que para este se iba a rifar un automóvil. Bueno, no sé. Para el diez. Y para el diez tenemos muchas más sorpresas, amigos de Motor FM, si Dios nos presta vida, estaremos en nueva cuenta apoyando este gran evento, tendremos todavía una sorpresa que les vamos a a preparar para dentro de un año, así es que, pues, bueno, pues, Motor FM presenta los mejores amigos. Sí, sí, y agradecer la atención de del público que ahorita imagino que está metidísima con el fútbol, obviamente nosotros aquí vamos a a cambiarnos de de horario para no, si bien no no perjudicar al mundial. Sí, cambiaremos el horario, estén pendientes de las redes sociales para saber cuál es el nuevo horario durante la justa mundialista. Ya para despedirnos, Adrián, no hay lavando fierros, el señor Noé no me hace caso, anda por allá platicando y haciéndole alargüentes. Vamos a ver si a ver cuál va a ser el pronóstico para usted entre el partido de México contra Camerún. Obviamente el programa va a salir un día después del del partido, vamos a ver quién la. Sí, hay que recordar que estamos hoy domingo del día del Audiofest y este programa se está retransmitiendo el próximo domingo, así es que para esto ya el partido contra Camerún ha pasado. Me parece que México gana dos por uno. Yo digo que gana tres por pesos. México. O sea, ya me debes quinientos pesos de de otras cuestiones, pero ahí está el pronóstico para el partido de México Camerún. Vámonos ya, Adrián, los los info, los vámonos ya, Adrián, el resultado y sobre todo los nuevos eventos que vienen a continuación, veintidós de junio, el off-road en Fresnillo, Zacatecas, las Valkirias, el equipo de fútbol americano femenil, juegan el veintiocho de junio en el estadio veinte de noviembre, seis de julio, la Supercopa del Cel en el Distrito Federal, veinte de julio, la NASCAR llega a Aguascalientes, y el veintisiete también de julio, la Supercopa del Cel viaja a la Bella Virosa, allá a Pachuca. Sí, mucha actividad en estos en estas fechas de de mundial, en la Supercopa, que estaremos presente ahí viendo de en qué podemos ayudar. Usted ya no, señor, porque usted ya ya no es narrador, pero bueno, andaremos ahí cubriendo lo que es el ese evento, ¿No? Y estamos haciendo las gestiones de nueva cuenta para traer el evento del off-road, la fecha nacional a San Luis Potosí, está el pendiente, estamos haciendo las gestiones, el año pasado nos quedó, pues nos quedó bien, este año trabajaremos porque todavía sea un mejor evento, pues prácticamente Adrián, no sé si tengas algo más que agregar, es hora de despedir la emisión, ¿No? Que nos siguen en nuestras redes sociales, que visiten la página de www.cronomagazine.com.mx, para toda la información del mundial, a tiempo, información de automovilismo, información de de otros aportes que ya no va a haber más que mundial, así que entren y den clic. ¡Gracias!